¡Gracias por ver el video! A ver, ok, mi explorador, por ejemplo aquí no puedo seleccionar solo a este, esto es lo que no entiendo. No entiendo por qué no se puede. Ok. 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 Ok, a ver. Ok. Ni mi explorador dónde anda. También pueden construir casas ya, ¿no? Ah, caray, ya puedes enviar al Ox. A que él mismo vaya a recoger el alimento sin que los aldeanos se tengan que levantar. ¿Pueden construir ustedes el templo o no? No. Solo casas. Y mi explorador anda por acá. Hay mucho oro, no hay nada de madera. 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 ¿No hay nada de madera? ¡Gracias! ¿Cómo cancelo la producción en cola? Ya no quiero que se produzcan en cola ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Y esa pirámide? ¡Gracias por ver el video! 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 A ver ¿Qué vamos a hacer? Vamos a construir un segundo centro urbano La verdad es que me estoy atrasando demasiado Voy a estar investigando cosas Oye, me están matando muy rápida mis unidades ¡Gracias! 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 No tengo... ¿Qué están? ¿Qué no se ven? Yo no los veo. No me voy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ay gorditas madrug en vano si ya se se ¿Qué son estos? Son destructores ¿Qué? ¿Te pueden ayudar a construirlo? ¿Y esta edad? ¿Y esta edad? ¿Ya no tengo madera? ¿Y si no tengo mercado, cómo madres le hago? ¿Les pido? ¿Cuánto cuesta el mercado? ¿Y cuál es el mercado? Aquí está. 120. Lo hubieras pensado antes, profe. Profe, fuimos climados. Sí, ¿eh? Sí, se supone que solo estaría 3 horas. Yo me imagino que fue tanto el éxito que lo dejaron. Edad de las maravillas. El titán duplica su vida, ataque y tamaño. Necesita que la maravilla para llegar ahí. También los costos de favor de los poderes. La recarga reduce a la mitad. De cada 10 minutos una puerta del titán sale gratis como un poder de encarga. ¡Madre mía! ¡Madre mía, qué alegría! Pero sí. Pero oye, a ver. El problema es que el Ragnarok me está limitando. Ok. ¿Cómo conseguir madera a estas alturas? Oye, ¿los centros urbanos ya se pueden mejorar? ¿Ya se pueden mejorar? Pues yo lo único que hice fue sobrevivir. Porque no me atacaron nunca. Me hicieron un ataque pero lo evadí con el Ragnarok.